Mente responsables, socialmente amigables, Nota Verde en Cita Éxitos, por Éxitos 93.1. Son las 10 y 21 de la mañana en esta Cita Éxitos, iniciamos esta segunda hora de este espacio. Vamos a hablar sobre la calima, eso que estamos observando en el ambiente, en los cielos, como un fenómeno que está afectando no solo a nuestra región, sino a toda Venezuela. Y para eso contamos con nuestro colaborador en esta Nota Verde, Enrique García. Bienvenido de Arroba Sembramos Todos. Bienvenido Enrique, ¿cómo estás? Caramba, muy buenos días. Bueno, venía de lejos, pero ya llegué, qué bueno. Así es. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eso que se está observando, esas partículas sostenidas en el aire. Bueno, eso es un poco de todo, porque vamos a decir que casualmente coincidieron prácticamente tres fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, la llegada del polvo de Sahara nuevamente, que eso es algo, un proceso cíclico. Tenemos la gran cantidad de gases y partículas que generaron o que han estado generando, porque todavía hay focos. La cantidad de incendios forestales que tenemos en el país, y no puedo decir que es una zona específica, pues hay incendios forestales en todo el país. En todos los estados. Si el último registro que hubo antes de que se presentara el fenómeno en conjunto con el polvo de Sahara, habían 251 focos de incendios a nivel nacional. Entonces, además de esto, se viene a sumar el tema de que hemos tenido baja presión atmosférica. También hemos tenido nubes de lluvia. Entonces, esa combinación, vamos a decir, en el mejor momento, ocasionó que hubiesen en muchas partes del país, incluyendo Maracay, un kilómetro de visibilidad. O sea, algo que tenía muchísimos años que no ocurría, pues ocurrió con la combinación de estos fenómenos. Ahora bien, el que dice que este fenómeno puede hacer prevenirse, o sea, realmente lo único que podemos hacer es prevenir los incendios forestales, ¿no? Para que no se magnifique algo como esto. Pero coincidió precisamente con el polvo de Sahara, que más bien es un fenómeno que para nosotros lo vemos como negativo, porque produce alergia, nos pican los ojos, ahí va la visibilidad y todo aquello. Pero esto que observamos es calima, porque una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, que es la ciudad de México, la calima es un referente por la alta contaminación del aire. Claro, pero es que la calima no es un material específico, es la presencia de las partículas allí. Ese material particular va en exceso, que no se desplaza, entonces se le domina calima. En el caso de México, hay una calima que está ocasionada por los contaminantes ambientales, pero en este caso, y fíjate que nosotros hemos tenido calima aquí a partir de las quemas del vertedero de San Vicente. Eso ha estado presente en Maracay en muchas oportunidades, más de las que deberíamos contar. Pero en cualquier caso, este fenómeno que nos ha ocurrido en estos días es una combinación de varios aspectos. No es una sola cosa como pudo haberse presentado en otra oportunidad. Ahora bien, ¿cuál es la reflexión? Bueno, para empezar, las medidas de precaución, porque hay personas que son alérgicas a las partículas, bueno, en este material particulado que llega del polvo de Sara especialmente, que comienzan a tener problemas respiratorios, problemas a nivel de mucosas en los ojos, en la nariz. Hay bastantes problemas. En la piel, en el estómago. Vienen, digamos, distintos. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Bueno, mira, si usted está viendo que está esa presencia de la calima, use una mascarilla, que por ahí todavía quedan muchísimas N95, como mal recuerdo de la pandemia, que son efectivas precisamente para capturar las partículas de este tipo que están flotando. La otra sugerencia es, que también la hemos hecho en otras oportunidades, las personas que tienen aire acondicionado en sus casas tienen que hacerle mantenimiento mucho más seguido. ¿Por qué? Normalmente, porque en los filtros se acumula este polvillo, estas partículas, pero también dentro de los aires acondicionados. No solamente es suficiente limpiar el filtro, sino también hacerle un mantenimiento completo a estas unidades, porque en ese polvo que viene del Sara específicamente, hay presencia de bacterias, de hongos que son beneficiosos para la naturaleza, ¿no? Porque efectivamente ese es el gran fertilizante de nuestros bosques. O sea, del Amazonas, del Henri Pitié, ese polvo de Sara actúa como un fertilizante. Pero para nosotros es perjudicial si lo aspiramos. Por la otra parte de esto, los aires acondicionados de los vehículos, que son los grandes ignorados, traen un filtro que se le denomina en muchas oportunidades filtro polen. Bueno, ese filtro polen usted tiene que cambiarlo cuando está en estas oportunidades, por lo menos dos veces al año, porque se saturan, entonces no cumplen la función que deberían cumplir. Hay otra cosa que no es menos importante. ¿Quiénes son las poblaciones más sensibles a este fenómeno o a estos fenómenos? Porque pueden ocurrir varias veces en el año. Los adultos mayores y los niños. Entonces, en ellos hay que tener el mayor de los cuidados, porque los adultos mayores pueden sufrir realmente condiciones severas, que pueden incluso, y yo lo vi personalmente, la abuelita de mi esposa, que en paz descanse, ella tuvo que nebulizarse en la última vez que, no esta vez, la veja previa que llegaba el polvo de Sara, porque básicamente no podía respirar. Tuvo que tener un tratamiento médico bastante amplio. Y no fue gratis, fue precisamente a causa de la presencia del polvo de Sara. El otro problema es a nivel aeronáutico, porque los aviones tienen que pasar a través de todo eso. La visibilidad. La visibilidad disminuye muchísimo, incluso en algunos países, y creo que aquí también ocurrió en uno de los estados de Venezuela, tuvieron que cancelar los vuelos porque simplemente no se ven. Como les había comenzado a hablar al principio, la visibilidad era apenas de un kilómetro, y en algunos casos fue hasta mucho menos que eso. Aquí fue impresionante que el domingo, el sábado, domingo, no se veían las montañas prácticamente. No, es que es como yo les había publicado que nos robaron el Henry Pityer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿dónde están las montañas? Y fue, creo que el sábado, que fue el viernes o el sábado. El viernes. Porque tú publicaste esa foto y a mí me causó curiosidad porque yo el viernes casualmente estaba por el consejo y ella también estaba así, no se veía más allá. Y en Caracas también reportaron eso. Yo estuve en la cercanía, en la Torre Cosmopolitan, y resulta que desde ahí no se veía la Torre Sindoni. Y yo le dije, ¿y la torre? ¿Qué se hizo la torre? Y la visibilidad era tan corta que no era apreciable. La Torre Sindoni realmente se veía desde donde está el Museo Aeronáutico. Porque yo tomé una foto desde allí y apenas se veía la torre en el fondo. Y era precisamente a causa de este fenómeno. Otra vez volvemos a lo que siempre estamos comentando. La prevención de los incendios forestales es vital. No solamente por el hecho de que nos perjudica a nivel de partículas, a nivel de gases, el efecto que tiene sobre el cambio climático, lo que es la parte del efecto invernadero. Eso va más allá. O sea, ahorita que están empezando las lluvias, todas las zonas que sufrieron, digamos, incendios forestales cercanos, están vulnerables por ese fenómeno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La vegetación, que es la gran capturadora del exceso de agua de lluvia, no está. ¿Esto se diluye en el tiempo o eso se sostiene? Bueno, ventajosamente estamos ya entrando con el invierno y este fenómeno de la calima literalmente se lava con el agua que cae de la lluvia. Si estuviésemos empezando el verano, bueno, les diría que esto va a pasar unos ocho o diez días para que, digamos, se disperse. Pero ya teniendo lluvias, y como las tenemos ahorita, que han sido lluvias bastante fuertes de corta duración, eso ayuda a disipar el fenómeno. Todo es cíclico, lo importante es qué hace el hombre a diario para cuidar, preservar y mantener su medio ambiente. El término o la longitud de cada periodo determina o viene determinado precisamente por eso, por qué tan golpeada esté la tierra o por qué tan atendida esté. Enrique, como siempre, gracias. Así es, siempre a la orden. ¿Redes sociales? Arroba Sembramos Todos vía X en Instagram. Ay, yo sigo haciéndole Twitter. No, es que a mí siempre me cuesta esa X. A ver, ¿y viene alguna jornada de arborización? ¿Es prudente hacerlo ahorita con las lluvias o no? Bueno, en el primer caso nosotros siempre recomendamos que cuando se va a arborizar o a reforestar en tiempo de invierno, se espere un mes después de haber empezado las lluvias porque eso contribuye con que la tierra esté más floja para poder hacer la labor más fácil. Gracias. Bitier no se debe reforestar ahorita. Ok, muy bien. Son las 10 y media de la mañana. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes.